Mucha atención chicos y chicas, mucha atención seguidores del mundo Pokémon, porque esto que vamos a ver es el fruto de la unión entre una de las mayores sagas de Nintendo Pokémon y el mundo de la telefonía móvil. Estamos ante Pokémon GO, anunciado de manera oficial. Los Pokémon van a estar ahora más cerca que nunca. Niantic Inc. y The Pokémon Company se han encargado durante todo este tiempo del desarrollo de este que vemos Pokémon GO, un título que enfocará a este mundo tan característico de las criaturas Pokémon, pero de una forma totalmente diferente. En este nuevo título se sigue el estilo y el lema de Captúralos a Todos, pero en esta ocasión somos nosotros los protagonistas dentro de dicho mundo. Podremos ver a los Pokémon a través del móvil y la realidad aumentada, toda una innovación en la saga. El juego va a seguir también el corte clásico de los juegos Pokémon tratando de capturar a todos, combatir e incluso intercambiar con otros usuarios. También ha sido anunciado un dispositivo Bluetooth con aspecto de Pokéball que vamos a ver a continuación, el cual tiene un LED con funciones de vibración, las cuales nos van a alertar cuando una acción esté disponible. Aún así, no será estrictamente necesario para que la experiencia se pueda disfrutar a tope. Pokémon GO ha sido anunciado de manera oficial en una conferencia dada por The Pokémon Company. Saldrá para iOS y Android en el próximo año 2016. Este es el tráiler de lanzamiento en el que podemos ver ese Pokémon GO que desde luego cambia el futuro de la saga Pokémon. Ahora, siempre con nosotros, siempre a nuestro lado. Y mucha atención chicos y chicas porque aquí tenemos la fotografía de ese dispositivo del que hablábamos que nos pondremos en la muñeca para capturar a nuestros Pokémon junto a nuestro teléfono móvil. Sin duda alguna, un gran anuncio que ha despertado la ilusión de todos y cada uno de los fans de Pokémon que ahora verán por primera vez a los Pokémon en la vida real, más reales que nunca. Es impresionante, seguro que este título obtiene montones de descargas y es que lleva más allá el universo Pokémon más realista que nunca. Impresionante desde luego, sin duda alguna es el anuncio del día. No había mejor manera de comenzar un jueves como este que con una noticia así. Y esta precisamente era la gran sorpresa que tenían preparada en esa conferencia para arrancar el día de hoy. Todo el mundo con Pokémon en sus teléfonos móviles. Pokémon GO se convertirá en algo más que importante a partir de ahora.